TACANKU TAMAINGAQUEBI MANYIBI KINDOYU UTAÑUUN NUKE MANDRAHAKUA CHIÍRA CHIMABARKU IKAN CHA ANA CUENDA NYEA TUBINDA JESÚ CHINDRA MATICHI BARKU UBA NUNYA NINDA AMA IKAN La palabra de Dios es la palabra. Y ya está, ya está, ya está. yo yo tan yo un tate en la cana china yo madrug ahora que ya un debe katina taja jesús de en la cara dicha vaya cayendo ni antio nando cuando yo ya ya está haciendo la cat y chito te chindo ja y tallo de chanya que encuentrando takutu nindo la cuenta comandato ya está andyón y ya hay la hati yendo cha amana cachin indo mañana y vía matilla cano men en di la hati yendo bacha amana cachin lo y en cubano cuando intene cindió de mantayo y can cumana ni cuba maras en y vita cindió cachin lo batira cancura cachin mantión ya haray tate en que cha andyoma y vi chica tonano jesús nai y yoy nha ha andy kua chinundi matinyo kunintio nha ha andy katina taja te ena ka andy o jesús china ubanu matinyo kaknu nha kunintio nha ha ando kuyi nana chinu nindo matun kan ayura tachira takan kati jesús taja mañibit te ena ka anachira tu watakanku yi nanda tukaknu kuhana unundi ikan orante en di yi tachin unundi matungu kakun tanda tinyo kumanyaha un mandyaku nyi bindi diachiyo tahi na chachin amanyaku nana ni manna matichiku unniku batinu matutundio de eka yi tiyan tibi akko yora ha andy oran ya chinaka katina katina tajama jesús te ena ka'ara chiina di cha baghanya kynchindo nana yuve muise escura nya cha hara Ma pangka chita y te ande bhi cha chin dota jina tema tata iku ra cha ay itanda bikin cha ara yendia Para mí, Dios me read... Cuando yo buscaba un niño... Él me respondió... ¿Y por qué crees la vida? Yo también... ¿Y por qué? ¿Yo? Yo también... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué crees la vida? Yo también... Nya caa nyakondi tonto indeni. Tamantia vacinui, natuban niku sokona. Tamantia cinu ninyakangi, natuban ninati natak widya. Batawa cakangi chingindo. Nya bahi chante endo yu. Nato ve cinundi chanlindo matungi. Tatanti imantia caa matateinui. Ndekanku mantia vacinui, tamantia vacinui, niku way inyaki vina itikwangi. Batiyu tobe kichi iteantibi. Kuenta nyahaii manyakuni main. Tiyu uge chai. Ba kuenta nyahaii tanti ii. Nya kunni matatein ratatiju. Tamantinyu nyato ve kunni matatein ratatiju nyahai. Ku yi nya. Koto hakuni nae ni imanyibi. Nya chaara nuhi. Baty manyakuni ra nyahai. Ku yi yana hanatakuinna makibinundi ii niya. Tahu ni kune maratatiju. Nya tanti imantia antee yu. Raku se era. Tachinu ni na matung kaini. Niku antitonda indeni haai. Tahu ni yu. Nihana takuinna makibinundi ii niandia. Chaanya aku yi niya. Mandia hudi u. Ki chaana cha tun'unara. Chaanya kaanara tun'u iya. Nihana takuinna makibinundi ii niyibi. Tamandia hudi u. Te ena kaana. Raiyubi jesu ya. Kurasee kusee. Di chanya hura gura. Tinakotoba ayo matatara. Chinimara. Tachito na hakanara. Nya kichiraiti ii niandibi. Tachama jesu. Te ena kaanara chinna. Nakhanyantonya chattun'undo. Nihini ibi. Naku kichinanui. Tuyo betatera tachi yu. Kuranya chakinirana. Tayyu u kuyanihanatakui. Ndiyaka makibinundi ii niya. Mati nu matutun dio. Nya tantra kachinitun'u yu undio. Te en kaayi. Ndiyani kanaara. Nuntanti ii manyibi. Katiyi. Sayakan kuyinya. Tanti ii mantya chinitun'u. Kan amarasan un dio. Tachinina manya kanara. Ndiyakan kundiabacinu ii. Matun kaayi. Tobekuni yi kaayi. Nya iyo nyibi nya santai ena matatai. Tiyu banu maara santai era. Kuyuu u raciyo chingira. Ndiychaba anya kanin. Nya mantya chinun ni matungi. Ndiyion titona. Tayyu u kumapang nyehaa. Nya na kondi toyo enteni. Mantyaku nyibindo. Nya chiyo tahina. Si ina. Bajichachina manya kuchin. Nya na nimena matichiku. Bayu kain chindo. Sya engatu kumapang. Nya bachi itean tibi. Tayyakanti. Tu iyon dandia chachi yi. Nato bechi ina. Bayu kain chindo. Nya iyo kumapang dito. Nya kichi itean tibi. Tandandia nikuni. Nya chachi mapang iya. Nikon dito na indeni chindio. Tamapangnya niku venu na. Kumakunyi. Ika na kuku kondito. Tandii imandia iyo nyibi. Tandia jodhiu. Tandia jodhiu. Tandia kichana ka neta ayuuna. Chin hunimana. Naha waku yi. Niakunira kuwara. Ma kunyura kacho. Kunindo. Kanana. Tandia jesuu. Tandia kakara china. Diceba añakangichindo, nyatu tobe chachindo kunyu maraseeñibita chindio, tatube chindo manira, natube nini indonu konditondo ching imarachanundio. Yaka mamantia chachimakuñi, tachi ina mani, yaka ente iyontitona, tayyunehana takuina makibinonti inian. Bati makuñi kumantayu baa, kwentanya kacho, tamani kura inya baa kooyondiak, timantia chachimakuñi, tachi ina mani, induku iyo naci in, tayyu induku iyo ichi inandia. Bati tawa matatai, rataciyuu, ratakani iyo kura, yaka wakuniranti tokui, takwa kura, chayakan kuyinya, iyon tatuinya kuhai, nyana kondito, tanti india chachimakuñi india, bayu kaini cha amapangnu iti andibi. Bati mapang ika, tobe induku ni kuyi, takwa kumanya na nimana, nyachachimantia kuyi bindo, nyachiyo tahina, tindyakachi ina, bahi chachinai, mamantia chachimapang, nyakichi iti andibi, nikona indeni, takankan jesu nu mannibi, ma orahana ara tichibanyu un yibi kudiyo, nyanda manyu kapernau, takanku, ta orachini mandia chakunu, chata jesu matuun iya, tahate ina kaana. Ya agande dinyo, hachiyo matuun kaara ya, danyaku mentia ni hachi, manyakaara, nyakwa kaara takankunindo. Katina, ta orachan diyo jesu kuenda niya, chatuununara, tahate ina kaara china. Tanahato bechata anindomanyaka ni, nyikha ando, tuante endo yu, raseñibita chintio, nyandanti kura kumura manu chiyo raniku, matati indio, haanyaku konditon duende ni, tobechata anindomanyaka ni, tobechata anindomanyaka ni, tobechata anindomanyaka ni, mati matuun katitun inundomanyaka ni, haayi chinti matati indio, tatun ikancha aayi, nyana konditon duende ni, chira, ba iyo ubi unindo nyatobe chinunindo tuni. Katihesu, takakaa jesuti, nakani cha chiturandandandia kumandia, tobechata anindomanyaka ni, tanda ra kuumara nishikonya acha areandia. Tahan jesu, te ena kaara. Chayakan ku yinya, chaka intzingindo, nyandina, naku kishina nui, tubayyo be matati, kumara jitna, nyacha arayinuna. Takanku, tanda maora ikan, kuakamandia cha kunu chin jesu niku, aña naña chacón una china tajate chica ton dio jesú no mandí uchi uvi mandraja cuache irá andy está ando con el mundo está coja ante acá katy jesú está marana ni simón peto de en la cara en jesús yo era chano chachito va andyña tobe yo inga yo no kundi baty uva no mao cura cana na haka kuneo no kondito yo indeni tante uki cha andy chino nindi tanakotondi nyayoko maraku kristu rase en diontito tan jesú te enna cara chima andreja cuache irá achacón un indoni aña yu kumara caché mandí uchi uvi tando babajita cancuyi yo ingratan y un don ya cuquina katy jesú maora canje suma tú y ya chani nira chama juda racuse simón iscariote dichito jesú nene chico nana cara no nieve bajin irá y yo tan yo mandí uchi uvindraja cuache jesús cura chanagué 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 chanagué